Me estoy cortando los dedos Recogiendo los platos del piso que yo rompí Estoy quedando sin aire Y ya tiene lógica claro si estoy sin ti Mírame y dime cómo reparo lo que dañé Te perdí y no aproveché la magia que se te fue Tengo el corazón descalzo siguiendo tus pasos Ay, qué locura que no me haces caso ¿Quién diría? ¿Qué te perdería? ¿Qué iba a pasar si la atendía? Yo no atendía Es como que no tengas ganas conmigo, mami Perdí la iluminación, no gané ser a mí Es que tú eres especial todavía Y si no lo sabías Te voy a pedir luego toda la vida Me estoy quedando sin aire Uh, claro si estoy sin ti Mírame y dime cómo reparo lo que dañé Te perdí y no aproveché la magia que se te fue Mírame y dime cómo reparo lo que de aprender Hey, 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 hey hey eh Haydi dünya hep zamanla Tecrübeyle, sabit artık Anladin sen en sonunda Farklı bir güne günaydın Şaka yok kalbim artık sana misal Bakarken sana diyemedim hay Konuşmak yok ayrı bakışalım hay Gelişkim olaylı dile kolay El amén Zor günlerimde hep sen yanımda vardın Oh ah Günlerdi Mírame Y dime como reparo lo que dañe Te perdí Y no aproveches la magia que se te fue Te perdí Fue